Doctor Castillo, ¿qué es lo que tendría que hacer para que realmente este hombre esté en la cárcel y no esté libre? Y ella esté, digamos, más resguardada y fuera de peligro. Buenas noches, señora Magali. Para ser conciso, en el ámbito de familia, ella debería pedir la ampliación de la medida de protección, porque ella tenía medida de protección que el señor no se podía acercar a 100 metros. Correcto, una ampliación. Y a la vez, el juez de familia debería denunciar por desobediencia y resistencia a la autoridad una denuncia ante la Fiscalía Penal. Y así mismo también tenemos conocimiento que el señor no pasó la terapia obligatoria que te pone el juezado. Ahí también otro delito por desobediencia y resistencia a la autoridad. Ahora vamos al ámbito penal. El ámbito penal tiene una acusación directa y un proceso de incoacción por el mismo delito. Bueno, señora Magali, en el tema legal, la acusación directa sí admite medios probatorios extemporáneos. ¿Qué significa? Que con la nueva denuncia y con las medidas de protecciones que se dictó, podemos obtener una pena efectiva, señora Magali. Y si bien es cierto, el señor piensa que puede tener una pena que puede ser convertida en jornadas laborales, pero como el Código Procesal señala, en una acusación directa se admite medios probatorios extemporáneos, el Ministerio Público debería enviar copia del expediente y si no lo hace la parte civil, debería pedir para qué, para que esa pena sea efectivizada y no sea una pena suspendida o convertida. Así es. A estas, todos estos que dice el certificado médico legal, todas las escoriaciones, hematomas, todo esto se debe agregar otro examen más para... Y además, señora Magali, disculpe la instrucción, escuchando también que hay un tema de violación, también se tiene que hacer una denuncia nueva. ¿Por qué? Porque ya está con los procesos ya terminados, ya están en juzgado. Estamos hablando, en el primer proceso penal, le están pidiendo al señor un año y cuatro meses efectiva. O sea, si hacemos este movimiento procesal, podemos encontrar esa pena sea efectiva y si yo se vaya internado a un penal. Bueno, ojalá, doctor. Yo sé que la abogada que ella tiene allá creo que no está siendo tan meticulosa como necesitaríamos que fueran un defensor en este tipo de casos. Por eso es que apelamos al Ministerio de la Mujer, allá en Chiclayo, en La Libertad, que la ayuden con terapia, con asesoramiento debidamente profesional y especializado en este tipo de casos. Es de lo que se deberían estar encargando. Muchísimas gracias, doctor Castillo, por habernos ayudado durante el día de hoy en asesorarnos. Gracias, Alicia. Nosotros vamos a estar pendientes de ti sobre lo que pasa. Y ojalá el Ministerio de la Mujer, que se preocupa de otras cosas tan banales y frívolas, ojalá ahora le preste atención a este caso.